Bien, Bahía de la Imaginación, perdimos a Brookly, Stacy y a Skipper. ¿Qué hacemos ahora? ¡Danos una señal! Muy bien, Isla. Una señal de verdad. Nos recuerda que aquí lo que creemos se convierte en lo que vemos. Nos dejamos llevar por nuestra imaginación. Nuestras amigas y familia fueron llevadas lejos de nosotras. Pero si nuestra imaginación las envió lejos... ¡Nuestra imaginación las traerá de regreso! ¡Así! Caliente soy, no tengo temor. Pues te gustaré bajo el sol. Mi fuerte y buena amiga también. Con corazón honesto y fiel. Con tus amigos. Y tu familia la vida perfecta será. ¡Lazos eternos! ¡Lazos eternos! ¡Unidas no viviremos! ¡Lazos eternos! ¡Ya lo veo! ¡Hornado con Skipper! ¡Ya lo veo! ¡La hermandad sí existe! ¡Bailé con Brookly! ¡Va ayer dos de Stacy! ¡Y pronto volveremos a estar juntas otra vez! ¿Así que aquí estaban? Sí. Cuando las cosas se volvieron un caos, imaginamos un lugar más tranquilo y aparecimos aquí. No queríamos que nuestros sueños nos separaran. Nosotras tampoco. Es por eso que imaginamos reunirnos. Nosotras también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!